Hola a todos, bienvenidos a la segunda edición de Xenotops, su show favorito de datos curiosos en YouTube y hoy hablaremos nuevamente del más nuevo de los nuevos DLCs de Super Smash Brothers Ultimate Banjo y Kazooie de Banjo-Kazooie, un personaje tan anticipado llamado que, bueno, todos queríamos jugarlo. Y sí, ya pasó un poco de tiempo desde que salió el DLC, pero hey, tal vez aún no lo has comprado o aún tienes un par de cosas que te gustaría descubrir sobre el personaje, así que comencemos. Punto número 1. Banjo y Kazooie fueron presentados durante el Nintendo Direct del pasado E3, con un clip que hace alusión al lanzamiento de King K. Rool, donde vemos a este junto con Donkey Kong y Diddy Kong, que echando la hueva un rato en su cabañita, cuando un alboroto llama su atención, siendo Dog Hunt quien se hace pasar por Banjo y Kazooie, nuevamente para demostrar que nos estaba troleando y que en realidad sí, sí iba a estar Banjo-Kazooie. Esto no es aleatorio, debido a que King K. Rool y Banjo fueron personajes desarrollados por Rare, en un momento en el que ellos tenían un ligero matrimonio con Nintendo en los noventas. Punto número 2. En el mismo Direct, Sakurai-sama nos invitó al público a acercarnos a los juegos de Banjo y Kazooie en la consola de Microsoft, lo cual es bastante raro. Él mismo menciona que es un evento de Nintendo y es muy extraño que mencionen juegos de Microsoft. Muchos lo han querido interpretar como que es parte de esta famosa alianza que se está dando entre las dos productoras, pero en realidad simplemente es un desarrollador reconociendo a otros grandes desarrolladores, dándonos una oportunidad a los gamers de conocer y expander nuestro brevario de juegos. Punto número 3. Normalmente los movesets de los personajes están inspirados en sus juegos y Banjo-Kazooie no es la excepción. El ataque B hacia arriba es una referencia a las placas para saltar de Banjo-Kazooie. El B lateral alusiona las plumas doradas que te hacen invencible por unos momentos, o hasta que se te acaben las plumas. El B hacia abajo es una referencia a los huevos Bomba de Kazooie en Banjo-Tooie y el B en Odral hace referencia a los huevos que lanza Kazooie desde Banjo-Kazooie y al dejarlo presionado Banjo usa a Kazooie como una bayoneta a la que le estás jalando el pescuezo y... oh... rayos. Punto número 4. Para la inclusión del oso y su pájaro... El Roadster también incluyó un vasto catálogo de música de los juegos compuesta por el icónico Grant Kirchhoff. Para este crossover Nintendo contactó al compositor para pedirle su ayuda en un par de temas de Smash, haciendo incupir en lo fabulosa que fue su intervención que tuvieron en el tema para Peach en Mario Plus Rabbids. Kirchhoff también ha asegurado que no supo de la inclusión de Banjo y Kazooie hasta ya muy entrado en negociaciones con Nintendo, e incluso cuenta que estaba trabajando en la canción de Spiral Mountain antes de saber de que sería el escenario que se incluiría en Smash. No, no, ok, ok, solo unos, solo unos, solo unos. Y hola, ¿cómo están? Bienvenidos al bonus round de los tres puntos especiales sobre Sans en Smash. Así es, justo como Sans le robó un poco de la gloria a Banjo el día de su lanzamiento, también vamos a dedicarle un par de puntos al gran personaje de esta icónica franquicia. ¡Comencemos! Micro punto número uno. La inclusión de Sans ha dejado más de uno con la boca abierta, y es que muchos dudaban si habría algún tipo de inclusión de la escena indie dentro de Ultimate. Aparentemente esto se logró gracias a una reunión entre Toby Fox y Sakurai, que jugaron un par de partidas de Smash, así que ya saben, si quieren agradecerle algo es nuevamente al gran y grandioso Toby Fox. Micro punto número dos. La inclusión del skin de Sans no solo ha sido un suceso por su popularidad, sino por ser el primer skin que incluye un tema de su juego, que es nada más y nada menos que Megalovania. Si quieres disfrutarlo, puedes reproducirle en los siguientes escenarios. Balloon Fight, Duck Hunt, Han and Pow, Living Room, Pilot Wings, Picto Chat, Street Past Quest, Sumich, Tomodachi Live, Wrecking Crew y WooHoo Island. Punto número cinco. Y ahora que estamos hablando de referencias musicales, ¿por qué no nos centramos un poco más a detalle? Como todo mundo sabe, el nombre de Banjo y Kazooie provienen de los instrumentos tradicionales de la música campiana americana. Por un lado, Banjo hace alusión a... pues a eso, a un Banjo. Y Kazooie hace referencia a un Kazooie... ¿Qué dios es un Kazooie? ¡Just Kazooie! Punto número seis. Los desarrolladores de Smash tienen una atención casi enferma a los detalles y parece que si pueden colar una referencia en el lugar más inesperado posible, tengan por seguro que lo van a hacer. Por ejemplo, escuchen el jab de Banjo. ¿Lo reconocen? ¿Qué tal ahora? ¡Así es! El mural de Banjo va al mismo tiempo que el rasgueo tradicional de Banjo en su tema principal. Eso nos hace pensar en la múltiple cantidad de referencias minúsculas que pueden estar en otros personajes del roast y tal vez se vayan discutiendo con el tiempo o tal vez no. Punto número siete. En el escenario Spiral Mountain podemos ver un par de easter eggs del primer juego de la franquicia, tales como Tootie, la hermana de Banjo, corriendo en el fondo, apariciones esporádicas de Mumbo Jumbo y Puddles, la bruja Grutilda volando en el fondo y hasta una vida flotando sobre la casa del oso. Punto número ocho. El Final Smash de Banjo es una referencia al Jinjonator, que aparece en la secuencia final del primer juego donde este mismo termina empujando a la bruja fuera del castillo para ser aplastada por una roca. Ah, sí. Spoiler alert. Dará un juego de hace 10 años. Punto número nueve. En nivel de mecánicas Banjo ha sido una sorpresa en comparación de los demás DLCs, debido a que este personaje no ha roto la meta del juego o, ya saben, ha creado controversia. Sí, te hablo a ti, Trunks. Sin embargo, esto no significa que el personaje no tenga un par de haces bajo la manga. Por un lado Banjo es el único personaje que puede saltar después de hacer su especial para arriba, lo cual le da una de las mejores recuperaciones del juego. Las granadas le dan una gran oportunidad de un control de escenario efectivo y el especial hacia el lado Wonder Wind es completamente imparable, solamente detenido por aquellos especiales con algún comando de agarre, como la garra de Ganondorf o la caña de pescar de Isabel. Y si te preguntas qué es lo que pasa cuando un objeto imparable y un objeto inmovible, o sea, los dos especiales de Banjo, se ve el uno contra el otro, bueno, no pasa nada. Está algo extraño. Y punto número diez. Entre los colores de personaje dentro de Smash están los que hacen referencia a Gruchilda, a Mumbo Jumbo, al Jinjinator, al oso polar a nivel navideño, chequen nuestro gameplay, y Bottles y… espera… eso es… wow… esa es una referencia a JoJo… Y eso es todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos en este Ceno Tops. ¿Qué pensan de Banjo? ¿Ya lo compraron? ¿Les gustó? Díganos más en los comentarios aquí abajo, no olviden darle like y suscribirse. ¡Hasta luego!